Bueno gente Bueno mi gente Este es un nuevo video Y ahora vamos a bañar al río Ravich Con la nueva Bendy Informar que la hayan sido la periñón viejito Se fue En su hogar papi Si pero no un viejito cualquiera Mauricio Funes No Mejor nice Como que Si busque a ese niño Va a ser un barbudito Desde chiquito va a ir con la barba Va a ir bien peludo A mi no hay hombres que no me gusta que sean barbudos Me gusta a vos Que le dan cosquillitas Allá abajo Yo cojo algo que cuelga Que cuelga Que le cuelga Deje cuelga imagina el gran Ñongo Ayer 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 me dio risa que dijo fui al banco pero es un hombre Atendiendo Solo el mío Estaba malo la verdad Estaba malo Vos dijiste que con el Si va que la Fátima fue A mi me han mandado fotos Yo no conocía Yo te dije que me caiga más la gente de ahí Va eh Aquí públicamente me caiga más Cuando vean donde estamos Incluyéndole a Fátima Oh Toma que esto me pierda la vida No es mejor ese padre Muchos de los picantes Va que es verdad Quizás lo dijo A donde dije eso Como me dijo mi ex En broma en broma la verdad se asoma Me dijo Que va queriendo No es mejor que me haga No es mejor que me agarre No es mejor que me agarre No es mejor que me agarre Así es como se inventan El chambre Así se inventan Bueno Ya Ya Bichas te puedo hacer Estaba hablando conmigo Esa es india De modo hay que hacer amistad Bueno, Beto debería venir a bajar a la fina, a ver, güey. A ver, Beto, ya no tiene idea. Ya había Beto con la bandera ahí. Es con la mía. Vaya, pero los que me miren me han dado falta a tardar. Es que sí, él le ve gran. ¡Huevas! Y ya es un pasa de plan. No, aclarar que todo ha sido culpa de Beto y de la pizana. Vaya, ¿cómo que iba a la... Me dijeron, güey, que yo que comprar un chamoy para hacer mis heladas. Ustedes creo que vieron el video. Ya va a ser mis apólicas. No, de planas le ve grandes. Entonces sí, es que van... O sea, me siento haciendo una llenura. Deja a estar enfocada, me canto. Entonces, yo lo fui a comprar. Hicimos las mis heladas y me empecé a comer con jocotes. Pero este también lo venía, me está ayudando. Entonces se me empezaron a inflamar las amígdalas. Pero ese no es problema del chamoy o algo así. Yo siento que sí, porque... ¿Qué es? ¿El volcán está allá? Pues sí, ni chivo se ve. ¿Y qué crees que...? Sí, es problema de eso, porque yo he comido jocotes normal y solo estoy comiendo eso. Pero o sea, las amígdalas es un problema diferente ya de... Tiene mucho que ver también con el colon. El colon también se me inflamó el colon. Me arquee... No, no. El colon, las amígdalas. Yo he sentido un gran dolor hasta abajo. Cuando uno ya llega viejo entiendan que... Ya no hay una clase de amigdito. Bien. Uy, cuando uno llega a una edad avanzada, pues recuerden que... Los años van cayendo. Ajá. Pues sí. Pero... ¿La qué? ¿La qué? ¿Qué dijo esto, vos? Yo no sé, vos. Nada. Vamos a ver aquí bañamos. Pero ahí te va a hablar, vos. Nada, vos. Vamos a ver aquí bañamos, vos. Esto es la verdad. Uy, ¿cómo es? Me alejo, espérate. Vení, sus hijos. ¿Te gusta la tijera? O tal vez, vende, vende. Ahora, chiqui, 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 chiqui. Tres metros de distancia, por favor. Mira, te voy a decir una cosa. Para las que les gustan las mujeres, No es malo. No, hay mujeres que... Hay mujeres que son como... Se visten hasta de hombre, marismachín y todo ese rollo. Ajá. Y a mí no me gusta ver eso. Es que la mujer... No, es que mira, esa es locura. Sí, es una mujer me gusta, o sea, porque ya viste una bicha tan chula. O sea, el cuerpo es tan bonito y cómo se viste. Pero no le dan, sí. 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 No, pero la dan, sí, bien bonita, la verdad. Ay, no le des paja a humecto, querés. No, pero me ha caído bien. Yo no te hablaba, ojo. Oh, solo por una sopa. No, no tenía sopa antes. No, hombre, nada. Antes no nos dirigíamos por la... Y como que llegó a esa contratación de... Ah, le voy a... Va, va, cuente el chambre. Cuente el chambre, va. Le voy a preguntar cuando le voy a poner uñas. Yo le dije a mami, va, como aquel se iba a salir, entonces yo le dije. Mami quisiera una bicha del... Bonita. Pero no quiero... Yo no quiero un montón. Dije, ¿quieres ir a la tucada de acá del de Mamba? Oh, oh, oh. No, ya me voy. Entonces viene mi mami y le dice... Y si le decimos a la... ¿Cómo se dice? A la esta. Ah, a la... Y no sé cómo tuve el rollo si había platicado con vos. Me estuvo muy mentira. Venía alguien y la me convenció. Y yo de verdad... Ahí llegó a hablar conmigo. Y andaba trabajando hasta bastante ahí. Pero yo le... Yo no le dije a mami que te... O sea, que te diera paja o algo. No. Me estaban convenciendo. ¿Y qué te decía? Pues contarlo. O sea... Que entrara, que me animara. Yo le conté que era bien penosa. Y ya me dijo... Y a los que le estaban diciendo... Mami, yo no quiero una becha que te venga a hablar. Y me dijo... No, los primeros días a ciegas. Ahí se le va a quitar la pena. Que entre, que animes. Y yo... Lo voy a pensar... Avíseme ya. Me dijo, llame su número. Y ahí se lo di. Y ahí llegó mi papá y le dijo... Ni lo pensé. Me dijo así yo. Bueno, ahora la historia de las UCI. A la UCI sala. Ya me di cuenta. La Fátima le dijo. Agüe, agüe. Son familia. No, no. Era así que te voy a contar la verdad. Estamos lejos. Ella llegó a la casa. O sea, hasta Arqueo. Y fue el día que yo... Para el río. Porque yo le dije... La primera vez que fuimos a Arqueo Lejo. Entonces, ¿para dónde vas? Me dijo la UCI. A trabajar, le dije yo. Oh, hola. Y eso me dijo, ya no he estado... Nunca he trabajado para... Me dijo, ¿con quién lo? Ah, con la Yance y Andalos en el canal. Ah, me dijo, yo me quiero meterme. Oh. Yo quiero meterme ahí. Que no se te... Habla con ella. Le dije yo, escribir en Instagram. Pero no creo que te conteste ahí. Le dije yo. Y después vino ese y ya te escribió. Ah, güey. Ah, sí, es cierto. No me acordaba ya de eso. A ver, te la inscribí. Entonces yo le dije... Con el escrito me comentó. Y yo lo ignoré. No me ignoraba. Sí, lo ignoré. No. Yo le dije, mire, hay una fulgana de tal. Ah, no, la Briseida me había dicho. Usted le dijo a la Briseida. Usted le comentó a la Briseida. Ajá. Y viene y yo le ignoreba. ¿Qué tal que usted me dice? Yo le escribí. Yo le dije, mire, hay una muchachita. Y después sale aquel y me escribe el cabal cuando... Está bien rica, le puse. Yo creo que ya había pasado lo de ella cuando me escribe aquel que había... Que alguien quería trabajar, más. Que era la Caterine. Ya me dijo aquel. Ah, llevémosla, vamos a probarla, ya. Y fue el que hicimos todo. Pero la que estuviera más cumplidora era la Fatima porque llegaba... Siempre, o sea, los primeros días. Ah, sí, es responsable, don muchachito. Ya, ya, después ya, ya lo estaba guiando. Ya era que me perdí tantas cosas. Me sigo perdiendo, pero yo soy responsable de mi trabajo. Ay, la venta de ahora. Les conté, mire, dicho. Que me pensé a las 2 de la mañana porque está trabajando por aquí ando. Mira, tío. ¿Qué nos importa? Aquí, con las bebidas. Cállate, cállate. Así que bueno, esa es la historia triste. Lástima que la Caterine no vino para contar la historia de ella. Ajá, pues no, la Caterine no le vamos a ver el otro video. El chiste. Pero así es como llegaron estas muchachas. No te vas a caer, pú. Las sacamos del basurero, vende. Cúcudas y culonas. Estábamos abandonadas. Algunas las dejó el marido. Pero ya cuando estábamos en el canal. Y otras se bajan el marido. ¡Hole! ¿Cómo así? ¿Se bajan el marido ustedes o qué? ¿Por qué no de nosotros no hubo? Solo me acordé de algo. ¿De tu marido? ¿De tu marido? Miren, dije que quizás no lo he escuchado. Por todos lados estarán en el chico. Yo no sé por qué en la moto me hubiera venido. ¿Qué más maldiste? ¿Qué más maldiste? Ay, mira, pero esos zapatos blancos trae el hombre. Ay, qué bonito. Chulo ya los zapatos del niño. ¡Ay! Y milagro, acabar caminando para atrás porque no acostumbro a ser. Ok. Vaya, entonces nos veremos más adelante, gente. Cuando hayamos caminado medio kilómetro. ¿Cuántos kilómetros somos? Como de 20 a 25. Como 20 a 25. Kilómetros. Sí. Mérito a caminar, ¿es usted? Yo sí. Así que vamos por toda la línea. ¿Qué más maldiste todo, Beto? Vamos por toda la línea. Vamos a contarles, ¿verdad? Que Beto solo me putea cuando... Cuando se buena onda. Cuando toma bebidas. Es refrescante. Me emociona a la una. Ajá, solo ahí tiene el valor de... Yo nunca le he puteado. Sí, lo ha hecho dos veces, lo ha hecho. Vaya. Baja, también. Baja. No, mentira. Yo soy tu tío vecino. Pero bueno, gracias por habernos acompañado. Ya me queda como que... Gracias por habernos acompañado. Así me ha dicho que puta. Cuánta confianza. Así me ha dicho que... 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 Y aquel día me dice... Pueveme y me dice... No, que esta, acabe. Bueno, gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima gente. Estamos cerca del baño adiós. El negocio. No, 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 no ¡Gracias!